Buenas tardes, nos encontramos con el Dr. Alfredo Victoria Moreno, quien es especialista en medicina preventiva y especialista también en salud pública, para hablar sobre los temas de la epidemia del coronavirus, ya que es algo que a nosotros como integrantes del Tianguis de San Martín Texmenuca nos preocupa mucho y queremos ver algunas recomendaciones, algo que tenga que ver para prevenir esto que está pasando en México y en el mundo. Hola amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, estamos con el Dr. Alfredo Victoria, como ya lo dijo Anton, estamos en representación de la Organización Latinoamericana de Comerciantes Olcom, mejor conocida como G24, y bueno, daremos unas indicaciones por medio de este video a todos los vendedores y a todos los compradores que cada martes nos hacen favor de estar en el Tianguis de San Martín. Como primer punto, todos los puestos o todos los agremiados que estén dentro del G24, llevaremos nuestro gel antibacterial, ese es por un lado. Por el otro lado, antes de poder instalar la mercancía y de poder empezar a vender, estaremos lavando adecuadamente nuestros puestos desde el día domingo y el lunes a partir de las 8 de la mañana, estaremos ahí en las áreas del Tianguis, haciendo una limpieza general de todas las áreas del G24 para posteriormente ofrecer nuestros productos adecuadamente. También tendremos el manejo responsable de alimentos y bebidas, en lo cual consiste que todos los que venden comida estarán con cubrebocas, con una cofia, con guantes, con las uñas cortadas, con el cabello recogido y obviamente una limpieza estrictamente dentro de sus puestos. También tendremos unas ambulancias en apoyo en dos puntos estratégicos, que será en la zona amarilla, en el área de comida, y en la zona de Fomiste, en el área de Androcha Campesina. Ahí tendremos esas ambulancias que nos podrán apoyar por si tendrán algún síntoma o se llegan a sentir mal, pueden acudir a las ambulancias y los pueden apoyar. También estaremos en coordinación con las autoridades, con el municipio, con la Secretaría de Gobernación y también con la Secretaría de Salud para cualquier situación que se llegue a presentar. Esas son las medidas que nosotros tomaremos, invitar también a los compradores que puedan asistir solo una persona para que se pueda reducir el flujo de gente. Son las medidas que el G24 estará tomando a partir de este domingo para que podamos trabajar de la mejor manera posible. Muy buenas tardes, les agradezco la invitación a mis amigos del G24. La realidad es que me da mucho gusto que estén involucrados en el tema de salud pública. Ahora, con esta epidemia que tenemos del virus del coronavirus, lo que buscamos es verdaderamente poder impactar en las personas. El compromiso social es fundamental. Es decir, nosotros a través de las medidas que ya les fueron mencionadas anteriormente, quiero fortalecer lo que están diciendo y quiero que ustedes se empoderen y se vuelvan promotores dentro del tianguis y de la zona de comercio. Lo que tienen que hacer como individuos es, si ustedes presentan algún tipo de síntoma como los siguientes, estornudo constante, tos seca, fiebre, dolor de cabeza, les invito a notificar de alguna manera, no a acudir, ya seas comerciante o ya seas persona que va a consumir los productos, que te quedes en casa o avises a alguno de los líderes para que se pueda acercar contigo. Si estás dentro del tianguis y tienes esta sintomatología, por favor acercarte a los servicios de salud que ya anteriormente les había platicado. El uso del gel antibacteriano, el uso del jabón y del agua como lavado de manos, tienes que lavarte las manos aproximadamente 30 veces al día. Hay que ser obsesivos con el lavado de manos porque lo que buscamos ahorita es romper la transmisión de la enfermedad mediante medidas de higiene. Debes de seguir comiendo como lo debes de hacer, lavar tu área, lavar y desinfectar como lo has hecho con estos productos químicos que haces en tu local y lo más fundamental es, de verdad, si no tienes estos síntomas, si no tienes a qué acudir con estos síntomas, no vayas a los servicios de salud. Solamente comunícate con los liderazgos locales para que puedan auxiliarte. Bueno, muchas gracias por escucharnos en esta transmisión, gracias al doctor. Y finalmente, pues queremos decirle que hay que seguir estas indicaciones que nos están dando. Es importante que también estemos muy pendientes con las indicaciones que den los tres niveles de gobierno porque el coronavirus es algo serio.